¿Cómo estás? Yeah, do it ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, gente? Ya somos mil suscriptores ¡Stop! Bueno, primero de todo, gracias a todo el mundo que se ha suscrito a mi canal Y hemos podido llegar a los mil suscriptores Espero que, que eso, que os sigan gustando mis vídeos como os han gustado hasta ahora Y nada, y qué mejor manera que celebrar estos mil suscriptores que con una buena Guinness Aquí la tenéis, una buena Guinness Mmm, qué rica Cheers, gente Está... está riquísima Está tremenda Una cosa que me dijeron hace tiempo es que si mezclas la Guinness con Black Koran Que, bueno, que en español es granadina Dime que está riquísima Así que vamos a probarla Aquí tenemos Black Koran, Rivena, se ve bien, sí La verdad es que yo nunca lo he probado Así que vamos a hacer la prueba ahora Mmm, qué rico, está dulce Y para seguir celebrando estos mil suscriptores, qué mejor que comerse un buen jamoncito de Teruel Mmm, qué rico Y un poco de chorizo de león Véase bien el envase Mmm, está buenísimo Sabor español, sabor auténtico Muchas gracias, paraquita Os quiero Muchas gracias por haberme lo enviado Está... está riquísimo Aquí os dejo tres How you doings que me han enviado Dentro vídeos How you do it How you doing Hey, hey, hey ¿Qué pasa, gente? How you doing? El primero es de Sweetcarblog El segundo de Sergio Velarde García Y el tercero de Dalabanblog Bueno, aquí os dejo sus canales Y si os apetece Visítenlos El otro día cuando salí de la tienda a la hora del lunch De la comida Pues me encontré con una escena un tanto peculiar en la calle Era una manifestación de gente negra La verdad es que no sé por qué se manifestaba No lo pregunté Pero bueno, lo grabé en vídeo Y aquí os dejo el vídeo Ups, sorry ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Os quiero hacer una pregunta ¿Vosotros seríais capaces de comeros un yogur natural Con 5 boquerones Una cucharada de alcaparras Un poco de sal Miel y canela por encima? ¿Verdad que no? Pues señor Perdi sí En sus vídeos de hombre, mujer y versátil Siempre nos pide y nos pregunta Que le pongamos retos Cosas que él tenga que hacer, que él tenga que comer Y en uno de los vídeos yo le puse pues que se comiera todo eso Y el cabrón lo hizo Pero gané yo porque no se lo Porque no se lo pudo tragar Así que Miren el vídeo y verán De lo que estoy hablando Os quería recomendar una canción Que se llama Jar of Hearts Que la ponen en mi tienda casi siempre Y es una canción que me encanta, es súper bonita Es una canción súper romántica Así que si sois románticos Espero que os guste Para finalizar el vídeo os quería decir algo que no os he dicho nunca En mi página de Facebook Así que si queréis seguirme Pues ya sabéis Le dais al me gusta Y listos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre si os ha gustado Comentar, puntuar y suscribiros Hasta el próximo vídeo Chao Chao Chao